Hola amigo, Apocalipsis presenta un misterioso libro sellado con siete sellos, y Cristo es el único ser en todo el universo con capacidad de abrir estos sellos. Jesús toma el libro en sus manos y abre el primer sello. El apóstol Juan describe de la siguiente manera, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. El caballo, su caballero, y el resto de los símbolos representan la época cuando los apóstoles recibieron la doctrina pura, y la mantuvieron pura, a pesar de que el enemigo trató de colocar doctrinas paganas en este periodo de la historia. Los apóstoles, en estos años que se refieren a este sello, escribieron los libros del Nuevo Testamento que forman parte de la vida. Cuando se abrió el segundo sello, salió otro caballo, bermejo, rojo, y el que lo montaba, a él le fue dado poder de quitar de la tierra a la paz, y que se matasen unos a los otros, y se le dio una grande espada, dice Apocalipsis 6, 4. La espada y el caballo bermejo representan el derramamiento de sangre, y las persecuciones que la iglesia cristiana primitiva soportó por mantener la pureza de su doctrina entre el segundo y el cuarto siglo. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, dice Apocalipsis 6, 5. La iglesia enfrentó luchas para mantener la blancura de sus doctrinas, y ahora está representada en esta época por el color negro, o sea, la ausencia de luz. El color negro muchas veces representa en la Biblia las tinieblas morales, el pecado, la apostasía y el error. El caballo negro corresponde al periodo que va del año 313 a 538 de nuestra era, un espíritu de materialismo y comercialización representado por la balanza en las manos del caballero, entraron en la iglesia durante esta época. La abertura del cuarto sello muestra un caballo de color amarillo, anémico, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra, dice Apocalipsis 6, 8. Este símbolo expresa la terrible aplicación de la época de la Inquisición predicha por Jesús en San Mateos 24, 21, y esto fue profetizado también por Daniel. Podría corresponder esto al periodo de 538, cuando entró en vigor el decreto de Justiniano, hasta el año 1517, cuando comenzó la época de la Reforma. Cuando se abrió el quinto sello, Juan vio en el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y por causa del testimonio que tenían, y clamaban a grande voz diciendo, hasta cuando Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Apocalipsis 6, 9 y 10. Vamos a entender esto. En el altar de bronce del santuario del Antiguo Testamento eran ofrecidos sacrificios de animales. El sacrificio era quemado y la sangre derramada sobre la base del altar, como dice Levíticos 4, 7. Muchos otros pasajes de la Biblia enseñan también que la vida está en la sangre. El símbolo es claro. La sangre de los mártires es derramada como sacrificio al pie del altar. Esa sangre clama simbólicamente a Dios como lo hizo la sangre de Abel, que fue muerto por su hermano conforme al registro de Génesis 4, 40. Las vestiduras blancas simbolizan la dignidad que les confiere la justicia de Cristo. ¿Sabe? El quinto sello cubre el periodo que va del año 517, comienza la reforma al año 1757. Entonces dice Juan, miré, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 y 14. El gran terremoto fue identificado como el terremoto de Lisboa, el primero de noviembre de 1755. Poco después, unos años después, el 19 de mayo de 1780, sucedió el oscurecimiento del sol. Era aproximadamente 11 horas del día cuando comenzó a oscurecer como si hubiese llegado la noche. Los hombres dejaron de trabajar, el ganado mugiendo regresó al establo, las ovejas se agruparon, las aves silvestres se escaparon hacia sus nidos, las gallinas retornaron a sus gallineros, y en aquella noche la oscuridad fue tan intensa, de modo que si una persona levantase la mano, otro que estaba cerca de él no la podía ver, y ni siquiera se podía notar una hoja de papel blanco. Esta es una cita que viene de la historia, y que se puede leer ahí en cualquier biblioteca del mundo. Aquella misma noche, a pesar de desconocerse la razón científica, la luna apareció roja como la sangre, cumpliendo la tercera señal que sucedería en el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Jesús. Fue poco después del 13 de noviembre de 1833 que ocurrió la otra profecía, la caída de las estrellas. Fue como una verdadera lluvia de meteoros, que duró la mayor parte de la noche. El cumplimiento de las otras señales acerca de la época en que el Señor volvería, nos demuestran que estamos hoy día en la última parte del fin del tiempo. Jesús reveló que volvería en una época de guerras mundiales, por tanto, se levantará nación contra nación, reino contra reino, dice Mateo 24, 7. También declara el Señor Jesús que en esta época aumentarían los terremotos y que habría hambre. Por intermedio del apóstol Santiago nos dice que en este fin del tiempo habría una lucha entre el capital y el trabajo, que existiría la explotación del pobre y surgirían movimientos de protestas y huelgas. El apóstol San Pablo describe los problemas sociales de nuestros días como una señal del retorno de Jesucristo en Dios. Y hay otra señal más, será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Eso está registrado en Mateo 24, 14. Sabe, el cumplimiento de todas estas señales bíblicas demuestra que muy pronto se abrirá el séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo. Ese día será de total desesperación para los que rechazaron la salvación. Miren esto, miren lo que dice la Biblia. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 15 y 17. Pero tú no tienes que tener miedo, porque este también será el momento de libertación de aquellos que permanecieron fieles a Dios. Que Dios enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará, juntarán a sus escogidos la luz de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, dice Mateo 24, 31. Finalmente, querido, habremos llegado al momento de la gran reunión con nuestro querido Salvador Jesucristo. No más dolor, no más sufrimiento, no más muerte. La historia del pecado habrá llegado al fin. Estaremos listos para comenzar verdaderamente una nueva etapa en la historia de este mundo. Que Dios te bendiga.